Si quieres aprender a eliminar un video de youtube correctamente, pues mira este video hasta el final Saludos gente de youtube, como estan sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal En el video de hoy gente les voy a enseñar como pueden borrar correctamente un video de youtube desde su computadora Este es un proceso muy facil y que de seguro todos pueden hacer Tal vez tu que estas viendo este video sabes como hacerlo Pero hay personas que empiezan ahora en youtube y no saben como hacerlo Y suben un video y despues se arrepienten o tal vez suben un video incorrectamente y quieren eliminarlo Asi que si tu tambien quieres aprender como se hace Simplemente suscribete al canal, deja tu like y activa la campana de notificaciones Sin mas comenzamos con este video Muy bien lo que tenemos que hacer es ingresar a youtube y obviamente tendremos que tener la seccion iniciada Le daremos un click a nuestra foto y donde dice youtube studio Muy bien ya que estamos aqui lo que tendremos que hacer es darle donde dice contenido En contenido nos salen todos los videos que tenemos en el canal Para eliminarlos simplemente pasamos el mouse por encima del video Y le damos a estos 3 puntos de opciones Y le damos donde dice eliminar definitivamente Cabe destacar que una vez que eliminemos este video es imposible recuperarlo en youtube Asi que por tal razon nos da la opcion aqui de donde dice descargar video Seria bueno que si no lo tiene pueda descargarlo y asi tener una copia Entonces para borrarlo presionaremos esta opcion que dice soy consciente de que esta accion es permanente Y le damos donde dice eliminar definitivamente Y ahi tu video tendra que eliminarse Como yo no quiero eliminarlo le dare a cancelar Ahora bien si quieres eliminar varios videos a la vez Pues en estos cuadros de aqui vamos a ir seleccionandolos Uno por uno Y le daremos donde dice mas acciones Eliminar definitivamente Y aqui volvemos a darle donde dice soy consciente Y eliminar definitivamente Si por ejemplo tienes muchos videos en el canal Y no quieres estar buscando Pues le das aqui donde dice filtrar Y buscas algo que te ayude a recordar el video Por ejemplo el titulo Y pones una frase o letra que tenga el titulo Por ejemplo yo pondre color Porque una parte de un video tiene ese titulo Y la dare a aplicar Podemos ver que aqui nos sale el video Y para borrarlo volvemos a darle a los 3 puntos Eliminar definitivamente Y volvemos con los pasos Vuelvo a destacar que esta opcion es permanente Por tanto tienes que estar muy seguro de lo que estas haciendo Bueno gente hasta aqui llegando este video Gracias por verlo Recuerda suscribirte a este canal y dejar tu like Antes de terminar quiero mandar un saludo a la siguiente persona Que aparece en pantalla Si tu tambien quieres un saludo Simplemente tienes que escribirlo en los comentarios Y dejar tu like Sin mas nos vemos en un proximo video No, 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 no No, no, no